¿Qué pasa, petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombie Army Trilogy. Vamos a continuar justo lo dejamos en el capítulo anterior. Ya sabéis, estamos de camino al metro de Berlín, porque tenemos que ir a una estación de tren para ir a buscar el último fragmento del tótem o reliquia esta que nos va a permitir, en teoría, acabar con el holocausto zombie. Que por adelantado ya sabemos que no, porque hay tercera parte. Pero bueno, vamos a continuar la historia. Que al fin y al cabo lo que se trata es de pasarlo bien matando zombies. Este concreto, nazis zombies, aunque se parecen un poquito americanos, en algunos, al menos por la pinta del color que tiene. O sea, y la pedazo mierda de bomba que hay aquí, y solo ha abierto esa mierda de boquete ahí, que no tiene ni puto sentido, y el edificio este sigue tan pancho. En fin, punto de control alcanzado. Bien, recuperamos un poquito de munición, lo cual no está nada mal. Y abrimos la entrada de metro. Recordad que ya estuvimos en el metro en otras... Al menos en el primer juego, creo recordar. Aquí en Berlín. Lo que pasa es que... Imagino que en otra estación. Venga, ahí va uno. ¿Dónde has salido? Campeón. Es que no sé por qué, pero se ve como más oscuro el juego, porque sí, ¿sabes? Eso es para que te levantes de nuevo. Joder. La que se está liando aquí en un momento. Vamos, chicos. Toma ya. Party hard. Nueve por uno. No está nada mal. Madre mía. Esos cuatro tiritos con la pipa. Impensable con otra pipa, porque... Al fin y al cabo, esta se nota que es la más heavy y la que mejor puntería tiene. Vamos ahí. Registrar. Vale, munición llena. Vale, esto debe ser un baú de metro, el cual han convertido en un santuario de ultratumba. Ya sabéis, estas cositas bonitas que hacen los nazis zombies. Vale, por aquí un pasillo de metro con fuego. Lo que no sé es cómo podemos seguir respirando, la verdad. En fin, y vamos a continuar, imagino que... Vale, por los túneles de metro no, aparentemente. Pero sí conseguimos un lingoteo. Así que vamos a tener que subir por aquí. O sea, nos hemos metido en el metro para salir de nuevo. Vale, vale. Bueno, pero esto parece ya una estación. Vale, vale. Esto ya es otra cosa. Y aparentemente hay un bunker. O sea, tenemos seguramente la opción de coger e ir al bunker. Sin matarnos a estos zombies. Pero bueno, no sería tan divertido el juego, ¿no? Si fuésemos... Evitando matarles, digo yo. A tu casa. Ah, ahí está. Lo hemos hecho ya esa limpieza. Y seguramente por donde han venido... Haya algo. Aparte de ser un... Este de gasolina. Pero de menos... Yo que sé. Justifícame que salían esos zombies. Por algo. Digo yo. O a estos esqueletos. Bueno, no me lo van a justificar. Y tampoco podemos subir a la torreta esa. Aparentemente. Ahí se... Sí. Era una de esas botellas de sangre. Así que son así de rojas. Vale, 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 vale. Pues bueno, ya sabemos cómo es. Más vale tarde que nunca. Venga. Llegamos a ese bunker. Perfecto. Espero que las vías del tren estén despejadas. Entre aquí y la torre antiaérea exterior. No sé por qué han construido una tan lejos de la capital. Seguro que protege algo importante para el Reich. ¿Pero qué será? Pues el totem que estamos buscando, obviamente, ¿no? No, la Luger no la quiero. Vale, munición para la escopeta cogida. Bien. Y munición para el 99. Debe ser que para la pipa la tenemos enterita. Y bueno, vamos a continuar nuestra historia. Vale, tenemos que llegar ahí arriba. Y ahora es cuando nos aparecerán malnaces y zombies, ¿no? Imagino. Sí, porque hay cosas explosivas. Sería lo lógico, según la lógica de este juego. Valga la redundancia. Vale, por este lado tampoco aparentemente hay nada. Vale, vale. Yo pues ir a los moscas creo que deberíamos subirnos a la torre esta de aquí. Para desde un punto superior. Bueno. Vigilar todo. Ah, bueno, también tenemos que ir hasta ahí. Vale, vale. Yo y mis ocurrencias. En fin. Vamos a mirar antes un poquito por aquí también. Viendo que no aparecen zombies. De momento. Nunca estaré más. Vale, o sea que por aquí también pueden venir. Es otra manera de venir a este sitio. ¡Oh! Y tenemos una torreta fija. Vale, vale. Pues nos va a tocar aguantar hordas. Objetivo completo. Sobrevive al asalto. Muere, cabrón. Lo bueno que tiene, o poco real y real, es que no se sobrecalienta la metralladora esta. Y tiene balas infinitas. Lo malo es el hecho de coger y... ¡Hijo de puta! Me van a ir por detrás. Estoy novenido. ¡Buah! ¡Qué reacción en cadena! Buah, ya no sé lo que os estaba diciendo, la verdad. Ya se me ha ido la pinza. ¿Dónde están? Bien. Se me ha suicidado uno aquí. Y seguramente vengan más, ¿no? Para que vuelvas. Para que vuelvas. Mira que están ahí los cabrones. Madre mía, me van a invadir. Ahora en un momento o otro. Así que voy a coger y antes de que suba. Tu casa y a tu casa. Estoy disparando, macho. Y nosotros normalmente con Namorice. A ver. Si con esto lo hago. Pa, 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 pa. Pues no sé si se habrá hecho un 4 o un 5 por 1 aquí en el momento. Ah, que esto no cuenta. O vaya mierda. Porque era así el modo más fácil que veía yo de conseguir ese 5 por 1. ¿Qué? A ver. Blast, blast. Juro. Qué rico. Lo mismo es un 5 por 1 de tiro a la cabeza. Y entonces eso sí que ya es más jodido. Pero también puede ser. Puede ser, eh. Tendría en su sentido. Venga, y no tan menos. No, no tan menos. Puede ser, eh. No, no tan menos. Alá. Morí. Qué tesado. Madre mía. Vale. Bueno, objetivo completado, ya hemos matado. Ya se inmolce. Bueno, ya está todo. Bien, bien, bien. Hemos aguantado bien ahí, estoicamente. Pensaba que la torreta esta no estaba ahí muy bien puesta. No se ha venido excesivamente bien. Supongo que se podría haber llegado a algún momento, porque ahí parece ser que había otra torre. Otra torreta. Se podría haber llegado a algún modo, imagino. Pero bueno, lo he hecho, he hecho está. O lo mismo, solo está reservado para el multijugador. No tengo idea, porque esta es la primera vez que juego esta pantalla. Vale, y ahora mi objetivo, ¿cuál es? Ah, es para ahí atrás. Ahora estaba buscando qué nada dices hacer. A ver, recarga la munición de la escopeta. Nunca está de más tenerla recargada. Casa. Hay una pequeña limpieza. Eso, eso. Vete matando a tus amigos. Ahora, para que vuelvas. Un. Un. Tu casa. ¿En serio, macho? Venga. Venga. Ahí está. Venga, cinemática. Plaga. Ahora vas. Y los razones. No, no quiero coger el MP40. Parece una de las aventuralleras más mierda que tiene el juego. A ver, punto de control alcanzado. Y ahora el objetivo es... AVE te camina a través de la caseta de mantenimiento. O sea, más nazis zombies. Ahí van dos. Me ha parecido ver uno que se movía por arriba por la vía. Espero que no sea un franco. Toma. Dos por uno. Tiro a la cabeza, chaval. Sin quererlo. Sí, era un franco. Otra cinemática. Plaga. Ojo al parche. Ojo al parche. Ojo al parche. Ojo al parche. Qué pesado. Madre mía. Venga, recarga rápido. ¿Pero por qué? ¿Te piras? Para allá, tío. No tiene sentido. Vale, te he visto. ¡Hala! Ojalá pudiera coger su franco, tío. No me dejarán, ¿no? O sea, te dicen el language 43. ¿Y este cuál es? Vale. Vamos a probar este. Aunque me gusta más que el time 99. Pero vamos a probar este. A ver qué tal está. Hostia, que me he caído sin querer. Pero creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? ¿O no? No. Por aquí no hay nada. Ahí está. Headshot. Pero muéstrame la radiografía, no me jodas. Además, este dispara más rápido. Uf. Pues menos mal que he disparado más rápido respecto al otro, porque si no, este se me hubiera venido a mi vera fácilmente. ¡Joder! ¡Joder! Le reventa el brazo y le doy al otro. ¡Qué guapo está este franco! ¡Madre mía! Va, suicidas, tío. Bueno, pues nada. Espero ahora que no me venga un tocho. Cuando me venga un tocho estoy jodido. Ahora vamos a la parte de arriba a ver si podemos conseguir. ¡Uh! ¡Hala! Suicidete ahí. Si quieres. Ahí tenemos un lingote de oro que estaba ahí muy rebuscado. Y de momento no veo ninguna botellita roja que disparar. Pero bueno, ya tenemos la justificación de por qué se podían subir las escaleras, ¿no? A tu casa, chaval. ¿Para acá? Ahí está. Para que seguéis hablando en raro. Venga. Ten cuidado, no pierdas la cabeza. Objetivo completado. Objetivo nuevo. ¡Vaya al refugio! Pues no seré yo quien no te diga que no de ir al refugio. Vale. Cogemos munición del Green Wedge. Que ves el... El franco que llevamos ahora mismo. ¡Uh! Campo ha descubierto. Esto significa... Francos... O bichos. Francos. Y ahí tenemos uno. ¡A tu casa! Ahí tenemos otro. Me mola este que puedas disparar más rápidamente. Y así puedas hincharles a tiros sin necesariamente tener que darle la cabeza a estos tíos. Porque estos no... No revive. Hijo puta. Le he matado a través de... Disparando a través del cadáver. Tócate los cojones. Mira. Ese hubiera sido también otro tiro en el aire. A tu casa. Y creo que queda uno. Y un tocho. Que lo estoy viendo. Que va a aparecer por algún lado y no me mola un pelo. Ahí está. Ya estaba tardando en aparecer. Vámonos de aquí. Echando hostias. Venga. Recarga rápido. Guar hijo puta. Madre mía. Pero como lo hemos reventado, chaval. Como lo hemos reventado. La hostia. Me está molando mucho este Franco, eh. Más que el Time 99, eh. El G-Wert 43. Y muy desaprovechado por los... Por los... Los francoteadores zombies, eh. Que disparan uno. Cuando pueden disparar ahí siete balas. Casi desseguido. Vamos a ir por aquí. Dentro no hay nada. Y además tenemos aquí para dar vueltas. O sea, que estaba ahí también un poco el escenario preparado para que podamos... Pudiésemos esquivar a este tío. Y bueno. Vamos a entrar al refugio. No voy a volver a salir de ahí afuera. Voy a esperar aquí en un lugar seguro. A que vengan a rescatarme. Seguro que el Führer tiene un plan. Él no nos abandonaría en este infierno. En fin. Llevamos 21 minutos. Voy a parar de grabar. Y voy a... Continuar grabando. Darle el tirón. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta. Suscríbete. Comenta y esas cosas. Que es gratis. Siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!